Bien, buenas tardes. Luego de un pequeño aspecto técnico, realmente hubo un corte de energía eléctrica, vamos a iniciar la grabación desde cero de este webinar del día de hoy, el webinar de duplicación. Empezamos a grabar este webinar para todas las personas que luego van a estar acompañándonos a través de YouTube, donde va a quedar grabado en el final correspondiente, así que iniciamos nuevamente este webinar de duplicación. Muy buenas tardes a todos, yo soy Jano Reyes desde la República Argentina, representando al Fondo de Inversiones Skyward Community. Desde aquí, desde la República Argentina para todo el mundo, haciendo esta transmisión, realmente lo que queremos lograr con esto es transmitirte conocimientos, consejos, técnicas y algunas sugerencias para que puedas desarrollar de una misma manera tu labor, tu trabajo profesional aquí en esta compañía es asesorar a nuevos inversores. Siempre estamos hablando de que compartimos información, pero también transmitimos muchísimas cosas más cuando hablamos con ya sea de manera presencial, de manera telefónica o de forma online, siempre más allá de la información, nosotros tenemos que transmitir un conjunto de cosas que realmente hacen al profesionalismo y también hacen a la humanidad misma en la que estamos inmersos, ¿sí? Somos seres humanos que nos comunicamos con otros seres humanos. Entonces, no todo puede ser tan técnico, no todo puede ser tan numérico, sino que realmente nunca hay que olvidarse las cosas naturales, sencillas y cotidianas. Así que en base a eso engloba todo lo que es el tema de duplicación que yo quiero compartir con ustedes. Vamos a ver diferentes aspectos que sí o sí es importante tenerlos, desarrollarlos para que podamos cada vez ser más profesionales en lo que hacemos. Vamos con la presentación. Yo soy Hano Reyes, dentro de la compañía Tengo Máster, soy coach internacional de inversiones, también tengo un diplomado en oratoria moderna con programación neurolingüística, soy conferencista, motivador y también mentor y formador de LIDENS. Eso simplemente es para que ustedes tengan la presentación en el aspecto profesional y nada más que eso. Bien, la duplicación. La duplicación en nuestro concepto interno de la compañía realmente apunta a lo que es maximizar la cantidad de personas que conozcan nuestros proyectos. tratar de que muchas personas más en el mundo se enteren de qué es lo que estamos representando, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los beneficios. Y duplicamos cada vez que informamos todo esto a una nueva persona. Yo a esto le llamo una gran cadena, una gran cadena de beneficios, una cadena de éxito, pero la duplicación realmente que busca cada persona en el mundo hoy en día está muy de moda o se escucha muchísimo hablar de la libertad financiera. Es una frase, una palabra que hace la nombra en todos lados y todo el mundo está buscando duplicar sus ganancias, duplicar sus ingresos. Yo lo que quiero transmitir aquí es que es muy importante duplicar nuestros ingresos, duplicar nuestras ganancias, pero también es importante para eso, para que podamos duplicarlo, duplicar nuestro profesionalismo, duplicar la forma en la que yo realizo mi trabajo que sea más profesional, que sea con más energía. Si yo tengo un cierto grado de energía, que sea el doble, o sea, voy duplicando cosas, voy duplicando cosas que me van a llevar a duplicar mis ingresos. ¿Se entiende por qué va el consejo? Primero, se trata de duplicar el conocimiento. ¿Por qué? Porque nada puedo hacer si no tengo capacitación, si no tengo formación. Si creo que ya he llegado al punto máximo de conocimiento, estoy totalmente equivocado. Estoy equivocada. no es así. El conocimiento siempre se renueva, el aprendizaje siempre debe renovarse. Entonces, en mi cabeza, en mi mente, siempre tiene que prevalecer esa idea de duplicar al máximo el conocimiento, lo máximo posible. Mi profesionalismo va a ir de la mano con la formación que yo obtengo. puede ser la formación interna que tenemos en la compañía y también externa. Nunca desaprovechar todo lo que nosotros podemos aprender porque todo lo que yo pueda aprender es lo que yo luego voy a desarrollar en mi trabajo. Es todo lo que a mí luego me va a servir como herramienta para en lugar de subir un escalón en un año, en dos, en tres, lo pueda subir en cinco o en seis meses. Entonces, ese aprendizaje es lo que me va a llevar por un lado a optimizar los tiempos, por otro lado a trabajar de una manera más profesional, por otro lado todo va a ser una consecuencia de algo. La consecuencia del todo va a ser poder duplicar el crecimiento financiero y eso me va a llevar a la libertad financiera en algún momento. Si yo no duplico las cosas esenciales es como una casa. Si yo no tengo bien fuerte los cimientos es acá estar débil. Bueno, en este sentido nosotros vamos construyendo nuestra acción imaginaria. ¿Sí? Pero no la mansión como todas las conocemos sino simplemente imaginaria. Esa mansión imaginaria, si yo quiero lograr grandes sueños, grandes proyectos, debo tener una base muy sólida. Esa base sólida se cimienta en los conocimientos, la información, la capacitación, el profesionalismo, pero sobre todo los valores, los valores, los principios. Eso tiene que estar duplicado al máximo para que todo lo que venga después esté bien afirmado. ¿Sí? Ese es el concepto. Entonces, siempre aconsejo no quedarnos simplemente con la capacitación que me puede dar mi líder o la capacitación que puedo recibir de la compañía que es muy buena. ahora iniciamos una plataforma de capacitación totalmente con temas importantísimos y muy fundamentales para todos. Absorber todo lo que se pueda, pero no ser conformistas. Tratar de avanzar un poco más. Si tengo capacitación externa en muchos temas más, en muchos cursos, que por ahí hay cursos gratuitos, hoy en día prácticamente no hay excusas. O sea, todo está al alcance de nuestras manos, todo lo podemos lograr, hay cursos gratuitos, que se acomodan en diferentes horarios y realmente está al alcance de nuestras manos, como les decía, poder acceder a todo eso. Pero depende de nosotros, de nuestro entusiasmo, de nuestra motivación. Entonces, es muy importante que siempre te preguntes ¿por qué estás aquí? ¿Cuál fue el motivo fundamental que te hizo formar parte de esta compañía, de este equipo, de este proyecto mundial, internacional? ¿Cuáles son tus tus sueños principales? ¿Con qué sueños viniste? ¿Cuáles son los sueños que tienes hoy? ¿Cuáles son las metas que quieres alcanzar? Entonces, en base a eso, va a ser mayor o menor el entusiasmo y el dinamismo que tengas para avanzar. porque si realmente llega un momento que te conformas con el nivel que llegaste, ahí te quedarás. Si no te esfuerzas un poco más, no vas a avanzar más. Todo siempre supone un esfuerzo mayor, una dedicación mayor, un aprendizaje mayor. Entonces, en base a eso, es que tenemos siempre que nosotros tener encaminada nuestra mente y nuestro pensamiento. ¿Quiero avanzar un poco más? Bueno, me voy a capacitar más, me voy a forzar más. Eso es la duplicación principal. Duplicar las fuerzas, las energías, ese vigor, esas ganas de salir adelante, de crecer, de subir más arriba, pero sin olvidar los valores principales. No estoy jugando una competencia con mis compañeros, con mis colegas, no. Estoy compitiendo conmigo mismo. Estoy compitiendo con mi propia mediocridad. Estoy jugando una lucha contra todas aquellas cosas negativas que yo traigo dentro. Porque alrededor, en este sentido, no importa. Aquí, hablando, en este sentido, no importa alrededor. No importa el entorno. Porque cada uno se fija sus metas, se fija su objetivo y en base a eso se encamina en su vida. Y yo tengo que hacer lo mismo. Yo no puedo en la vida manejarme como un espectador que está viendo qué hace uno, qué hace el otro, qué hace aquel y yo quedarme ahí de brazos cruzados simplemente viendo lo que hacen los demás. ¿Por qué? Porque en algún momento voy a quedar viendo el éxito del otro. Y cuando me mire a mí voy a decir, pero ¿por qué a mí no me pasa? ¿Por qué a mí no me sucede? Porque estás perdiendo tu tiempo viendo qué hacen los demás. Y no te preocupas por ver qué haces tú por ti. Entonces, siempre tratar de avanzar pensando qué puedo hacer para capacitarme, para saber un poco más. ¿Sí? Esa es la idea y ese es el concepto de lo que es la duplicación. Entonces, yo lo que voy a hacer les voy a compartir algunos algunas sugerencias que son muy importantes a tener en cuenta en el desarrollo del trabajo en lo que nosotros estamos realizando en nuestra compañía. Aquí van a ver algunas imágenes que realmente nosotros en el concepto laboral duplicar es transmitir la información, los beneficios, todas las características que tiene nuestro sistema laboral, cuáles son las ganancias, cuáles son las comisiones, cómo gana un inversor, cómo funciona el sistema de inversiones. Tenemos ese formato, el boca a boca, aparte de las pautas publicitarias, para hacer conocer a los demás qué significa ser parte de la compañía. Pero también nosotros tenemos, vamos a verlo aquí, tenemos diferentes formatos de presentarnos como nueva industria, tenemos diferentes formatos o herramientas de cómo damos a conocer toda nuestra tecnología. Existe por un lado el formato presencial que son las conferencias offline, después tenemos por otro lado las conferencias online, estas conferencias online tienen una gran diferencia con las presenciales. ¿Cuál es la primera diferencia? La cantidad de público que nosotros podemos captar o informar entre un formato y el otro. Primero, en el formato presencial nosotros tenemos una capacidad limitada, por ejemplo, eso va a depender de cuál sea la capacidad del auditorio, del salón, del lugar donde estamos presentando nuestra empresa, nuestra compañía, nuestros productos, nuestros servicios presenciales, si el lugar es de 50, de 100, 500, mil personas, ese va a ser su alcance. Obviamente que estas personas que participen en estas conferencias presenciales, luego se van a encargar de transmitir lo que vivieron y demás a otras personas y se puede duplicar o multiplicar, no sé, si fueron mil personas quizás se enteran dos mil de todo lo que ellos vivieron o tres mil personas, eso es el boca a boca, ¿sí? Pero siempre es un alcance limitado. Comparado con lo que es la conferencia online, la presentación online, hay una gran diferencia porque nosotros gracias a la tecnología, al internet, a una cámara, a una webcam, a una computadora, podemos llegar a miles y miles de personas. Lo mismo que yo estoy haciendo en este momento, en este webinar de duplicación, estoy realizando desde aquí, desde la República Argentina, una transmisión que después lo van a ver miles de personas. Esa es la magia de la tecnología, la magia del internet. Nosotros, con solo hablar detrás de una cámara, podemos llegar a muchos lugares y lugares tan remotos y por ahí tan impensados para nosotros. no sabemos desde qué país nos van a estar viendo, quizás personas que ni conocemos, por otro lado también no sabemos qué tipo de persona nos está viendo del otro lado, quizás hay personas de todo tipo, profesiones, razas, condiciones sociales, condiciones económicas, hay de todo. Así que es una magia maravillosa lo que logra el internet medio y la tecnología. Por otro lado, nuestro formato también de presentación es a través de las llamadas telefónicas cuando una persona nos deja su número para que podamos comunicarnos solicitando la información sobre los sistemas de inversiones. Nosotros lo que hacemos es rápidamente comunicarnos con la persona y acudir a su pedido. Lo que ha solicitado es informar sobre el sistema de inversiones, sobre nuestra compañía que quieren conocer. entonces eso es lo que hacemos también a través de las llamadas telefónicas. Más adelante, vamos a ver algunos tips y algunos consejos para cada uno de estos formatos de presentación. Por otro lado, algo que realmente es muy importante y es una herramienta más de presentación en estos tiempos que son las redes sociales. Las redes sociales como por ejemplo lo que ustedes están viendo aquí Facebook, Instagram, Whatsapp, Whatsapp Business, Pinterest, YouTube, Twitter, Snapchat, LinkedIn y muchas redes sociales más que cada vez son más. Es muy importante, muy importante utilizar todas las herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición. ¿Por qué? Porque detrás de cada medio de comunicación hay un público diferente. este público que está detrás de cada medio realmente está esperando conocer algo distinto porque información hay muchísimo en las redes sociales, en Internet. Todos los días vemos posibilidades de negocios, posibilidades de inversión. Todos los días estamos siendo invitados por alguno de estos medios. Ustedes que están viendo este video y que están participando sabrán que en algún momento suena a su teléfono móvil para recibir una oferta o si sonó una llamada les llegó un mensaje o una invitación para invertir en tal o cual plataforma. Si no es a través de Whatsapp, a través de Facebook, a través de Instagram, ustedes van a estar recibiendo de diferentes compañías invitaciones para que ustedes inviertan. Pero díganme cuántas veces recibieron una invitación de una compañía, una nueva que presenta proyectos futuristas para toda la humanidad a través de energías limpias, a través de el uso y el cuidado de la ecología. Muy pocas veces. Mayormente son plataformas de duplicación con intereses compuestos. Pero por ahí lo que es ayudar, recuperar el planeta con servicios que necesita y que usa normalmente la humanidad pero que brinden soluciones como por ejemplo reducir accidentes y demás. Creo que eso no todo el tiempo está llegando al móvil de las personas. Entonces para nosotros es un privilegio porque somos pioneros en eso. Porque realmente estamos llevando algo de muchísimo valor y estamos haciendo parte de las personas a participar y a formar parte de algo que realmente es un beneficio mundial. Entonces eso mucha gente no está acostumbrada a recibir y llama muchísimo la atención. Así que si nosotros utilizamos todos los medios de comunicación vamos a poder cubrir el norte, el sur, el este y el este globalmente hablando en la cobertura geográfica de todos los lugares que queremos llegar. ¿Por qué? Porque este nuevo sistema de transporte y los proyectos de nuestra compañía, de nuestra nueva industria van a estar implementados en la mayor cantidad de países posibles. Se sabe que nosotros buscamos abarcar como mínimo el 50% de la movilidad mundial siguiendo con los consejos y las sugerencias para desarrollar de manera eficiente nuestro trabajo. Siempre es muy importante plantearnos objetivos. plantearnos objetivos. ¿Por qué? Porque mis objetivos, mis proyectos, mi organización van a ser ¿qué? Van a ser como esa brújula, como ese GPS, como ese orientador que siempre me marque cuál es mi horizonte, cuál es mi camino para llegar a esa meta. entonces, yo tengo que estar pensando que tengo que tener proyectos a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Estos proyectos de corto, mediano y largo plazo tienen que ser algunas cosas alcanzables, por supuesto. Que yo pueda alcanzar en un mes como está marcado ahí. Tengo un mes, seis meses y cinco años. Cinco años yo diría que es un plazo mucho más largo. O sea, esa teoría y esa enseñanza yo tengo que compartirla con mi equipo, con el equipo con el que estoy trabajando, con mi comunidad. Si yo me planteo objetivos de corto, mediano y largo plazo voy a poder estar trabajando con un horizonte, con un sentido, poniendo mis energías para lograr los objetivos más pequeños, después los medianos y después los grandes. Esa misma enseñanza cuando yo la comparto, por ejemplo, aquí el largo plazo lo tenemos marcado en un año. ¿Sí? Enseñar a los demás. Esos objetivos son importantísimos, tanto objetivos personales como también los objetivos grupales de equipo. Entonces, una persona se puede plantear que en un mes quiere llegar al rango líder y en dos meses quiere llegar al rango máster. ¿Es posible? Sí, es posible. Obviamente, cuando los cortos mayor va a ser el esfuerzo, mayor es el sacrificio, si le quieres llamar sacrificio o mayor es la energía que tienes que implementar si quieres llegar en tiempos mucho más cortos a algunos objetivos. Eso siempre, obviamente, va a demandar de más tiempo para que realmente puedas cumplir esta. Aquí, en esta imagen, lo que nosotros estamos viendo es cómo está armada la estructura de cada uno de nosotros. primer lugar está la persona de color azul allí que está levantando su mano. Ese era lo que están alrededor a tu alrededor también con círculo blanco son personas que de forma directa que son tu primera línea. Esa primera línea son las personas que invitas directamente. Así es la forma en que nosotros lo denominamos en la compañía. Y después cada uno de ellos puede también invitar a otras personas. Entonces, ordenándonos, ya tu equipo son las personas que invitaste. Ellos son la primera línea de tu red, de tu estructura de trabajo. Y ellos también pueden hacer su propia estructura. persona detrás puede hacer también su propia estructura. O sea, ¿qué significa eso? Esto es un trabajo en red. Un trabajo en red. No pierde ni nada raro, sino un trabajo en red con la misma posibilidad de beneficios, de finanzas y de crecimiento para todos. Donde todos trabajamos en comunidad. Cada uno hace su estructura de trabajo, su equipo y la persona que mayor energía ponga, que más se desarrolle, es la persona que mayores resultados va a tener. Aquí no se gana por antigüedad, sino por desarrollo, por dinamismo, por trabajo, por... El que más se esfuerza, más gana, el que más se esfuerza, más llega, más crece, y el que no se esfuerza, no puede nada. Ahí no sirve la antigüedad. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para trabajar de una forma ordenada, ¿cuáles son los consejos? Que tengas tu agenda, donde puedas tener los nombres de tus contactos, donde puedas tener los números telefónicos, su contacto de correo electrónico, y donde puedas anotar las observaciones de cómo es la situación de cada uno de ellos. Eso ya es cuando estás trabajando con el sistema de asesoramiento internacional. En este asesoramiento vas a tener que llevar un orden, sobre todo, y una disciplina, porque vas a tener que llevar si quieres crecer, no es una imposición, no es una imposición, porque aquí en la compañía realmente las personas trabajan de una manera totalmente libre. Saben que el que quiera crecer más, es el que más se va a esforzar, como lo decía anteriormente. Pero, la presión no viene por parte de la parte directiva de la compañía, ni nada por el estilo. La presión se la pone cada persona. Pero, ¿qué presión? Esa presión de que te dice, no, hoy tienes que crecer más, hoy tienes que avanzar más, hoy tu familia necesita una mejor calidad de vida, tú mismo necesitas una mejor calidad de vida. Entonces, esa es la presión que tenemos cada uno. ¿Sí? Según dónde queramos llegar, cómo queramos vivir y quiénes queramos ser. Esa es la presión personal que tenemos cada uno. Dentro de este camino vas a encontrar lo que nosotros le llamamos los contactos positivos y los negativos, que ya lo vamos a ver más adelante, más desarrollado. Pero, ¿por qué aquí hay un grupo de personas que están en un cesto de basura, que es algo realmente gráfico y nada más? porque hay personas que por ahí se acercan y solamente por curiosidad quieren saber de qué se trata, nada más se les explica, se les comenta, se les cuenta qué es la compañía, pero no están interesados ni en invertir ni en trabajar. Entonces, nosotros tenemos que abocarnos con nuestro tiempo hacia las personas que realmente tienen alguno de los dos intereses, o trabajar o invertir, o los dos. Tenemos que dedicarle nuestro tiempo a esas personas. Entonces, los demás ya ellos mismos van a ocupar el lugar que le corresponde, ¿sí? Nosotros tenemos que tener muy en cuenta y muy presente que debemos dedicar nuestro tiempo, nuestra compañía, nuestro acompañamiento, nuestro asesoramiento siempre a nuestro equipo y a nuestros inversores. Entonces, tengo que tener un listado de inversores y del equipo para que pueda ayudarlos a todos. El equipo siempre va a necesitar de mí porque soy la cabeza de la estructura. Ellos también van a transmitir eso a su gente porque ellos también son cabeza de estructura y también el inversor por ahí va a necesitar algún consejo, alguna ayuda en algo, en alguna gestión en la compañía y para eso estamos nosotros que somos sus sponsors, sus anfitriones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la compañía? En este caso puntual o en este tiempo que corre. Estamos presentando un nuevo sistema de transporte mundial y o Sky Transport. Estamos informando cuáles son sus características, cuáles son sus beneficios, eso es lo que le enseñamos a la gente, esa es la información que transmitimos para qué se ha creado esta nueva tecnología de transporte aéreo futurista, qué es lo que busca lograr en la humanidad y cuál es el beneficio para aquel que quiere invertir. Eso es lo que transmitimos y sobre eso también nos vamos a formar. ¿Sí? Continuando con el orden y la disciplina, es muy necesario que yo tenga agendado lo que voy a hacer cada día de mi semana. Hay personas que deciden trabajar 5 días y hay personas que deciden trabajar los 7 días. ¿Por qué los 7? Porque por ahí hay una persona que necesita ser agendado pero por su ardua actividad no puede reunirse ni recibir una llamada telefónica los días hábiles entonces por ahí te pueden decir yo realmente te puedo escuchar o te puedo recibir la llamada o alguna reunión virtual el día sábado y domingo y de ahí ya quedará en tu criterio si quieres acomodarte al horario de esta persona o no realmente siempre es aconsejable de que podamos estar con la persona puede cuando también se lo permiten poder asesorar así que el consejo es tener un calendario semanal para que yo pueda tener organizado cada día qué es lo que tengo que hacer en cada hora a quién tengo que asesorar a quién tengo que hablar con quién me tengo que reunir eso es muy importante para que podamos tener un trabajo totalmente ordenado y siguiendo una disciplina con horarios y demás vamos a tener una consecuencia de ganancias ¿por qué? porque trabajando de manera ordenada y disciplinada nuestro trabajo va a ser profesional y va a ser totalmente productivo y positivo así todos en nuestra estructura siguiendo este mismo alineamiento vamos a estar trabajando al mismo nivel de una manera ordenada y disciplinada esa es la idea que tu estructura trabajen de la misma forma que tú trabajas si tú te formaste mal y si estás desarrollando mal tu trabajo es muy posible que tu estructura funcione así también si tú eres mediocre es muy posible que tu equipo sea mediocre si tú eres lento y si tú no creces es muy posible que el equipo también siga los mismos pasos y quizás no tenga durabilidad entonces es importante siempre ante todo ser ejemplo en lo que uno habla en lo que uno enseña a hacer eso ¿sí? ahora vamos a ver el tema de las objeciones y las excusas siempre vamos a encontrarnos con personas que por desconocimiento simplemente te van a decir muchísimas cosas te van a poner muchas excusas cuando uno necesita explicar algo y queremos transmitirle información y demás o quizás ya transmitiste la información te pueden decir no pero realmente lo que me estás explicando es una locura no creo que eso sea cierto por un lado por otro lado te pueden decir no pero yo para invertir no tengo dinero por otro lado otras personas pueden cuestionar las legalidades y demás ante eso nosotros sabemos según según todas las formaciones y la capacitación que contamos con absolutamente todos los medios legales registrales la historia la trayectoria de la compañía más de 44 años de vigencia y cada vez más en crecimiento entonces hay muchísimas cosas que tenemos como herramientas para rebatir cualquier tipo de objeción pero con argumentos válidos eso es muy importante en este ahí están ves ahí hay algunas objeciones de las que yo te estaba mencionando no esto no es para mí no tengo tiempo voy a ver cómo te va primero lo voy a pensar voy a investigar parece una pirámide realmente tenemos la explicación de todo lo que es el sistema de la compañía el sistema laboral el sistema de ganancias pero es importante que una persona se disponga a conocer porque aquella persona que simplemente argumenta su negativismo o argumenta su objeción basada en el desconocimiento no tiene validez entonces todo tiene que estar cimentado en el conocimiento esa persona se tiene que disponer a conocer en profundidad toda la información correspondiente para que pueda tener un análisis acertado aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre un trabajo tradicional que nosotros le llamamos el ingreso lineal y el trabajo a través de este sistema de trabajo en red como lo propone nuestra compañía para las personas que quieren trabajar porque acá ustedes saben muy bien que se puede invertir o se puede trabajar o se puede hacer las dos cosas pero hoy el webinar de duplicación apunta a las personas que quieren desarrollar este trabajo en red entonces cuál es la diferencia de un trabajo tradicional que tienes el retiro o jubilación después de estar trabajando 30 o 40 años aproximadamente en este ingreso residual la diferencia es que adquieres la independencia financiera y un retiro que lo puedes realizar entre 2 a 5 años luego de haber estado trabajando de manera consciente coherente profesional disciplinada y demás puedes realmente construir tu sistema de ganancias pasivas a través de las cuales vas a vivir el resto de tu vida con un crecimiento constante con una moneda que no va a ser nacional sino en dólares una moneda internacional esa es la gran diferencia y otras diferencias más allí en el sistema de trabajo tradicional tienes que trabajar de 8 a 12 horas diarias sí o sí para que puedas ganarte tu salario mensual aquí con una o dos horas al día que dediques no un tiempo así por por pasar sino un tiempo de calidad puede ser una o dos horas tres o cuatro horas trabajando de manera profesional puedes realmente tener tus ganancias importantes por otro lado aquí el horario es flexible en un trabajo tradicional el horario es fijo también el ingreso el ingreso en un trabajo tradicional es limitado y en este tipo de trabajo es ilimitado ganas todo lo que tú quieras según cómo tú te desarrolles y según cuánto tú te dediques y también hay algo muy importante cuando nosotros hablamos de la independencia financiera de la libertad financiera en el trabajo tradicional tu vida es controlada por otros por tus supervisores por los gerentes por los jefes por el dueño de la empresa en este caso tú tomas el control de tu vida porque eres el dueño de tu propio negocio aquí gracias al sistema de inversión las personas se convierten en copropietarias y lo único que están haciendo es difundir su propia empresa no la empresa de otros sino tu propia empresa esa es la gran diferencia comparada con el trabajo tradicional vamos a ver avanzar un poco más cuáles son los beneficios del marketing online por ejemplo uno de los beneficios que es global como yo les decía anteriormente cuando nosotros hacemos una presentación a través de las conferencias online llegamos a miles y miles de personas en diferentes lugares del mundo por otro lado te facilita la expansión nacional e internacional es más económico porque no tienes gastos para trasladarte al trabajo tradicional sino que lo puedes hacer desde tu domicilio desde tu casa lo puedes medir también es adaptable y flexible te permite testear cualquier tipo de campañas perdón te ayuda te ayuda a conocer a los clientes porque tienes un trato directo con las personas por otro lado te facilita llegar a tu público objetivo tú puedes elegir a través del marketing online puedes elegir a través de campañas publicitarias a qué público quieres llegar si quieres publicitar para empresarios para emprendedores para profesionales para amas de casa para jóvenes para estudiantes realmente puedes elegir a qué público quieres llegar y de quiénes quieres captar la atención por otro lado también te ayuda a posicionar la marca en este caso la marca de la compañía y te permite crear una comunidad con quienes creas una comunidad con tus compañeros de trabajo y también con las personas que son inversores todos hacemos comunidad vamos avanzando un poco más entonces cuando el común de la gente te ve que realmente estás desarrollando una actividad que antes no hacías que realmente te fuiste formando con conocimientos que antes no tenías y cuando ven que realmente estás teniendo frutos porque esos frutos están a la vista no se pueden esconder no solamente en lo material no solamente en lo material cuando te ven diferente te ven distinto te ven realmente que tuviste un salto un salto profesional que te manejas de otra forma todos te van a preguntar qué es lo que estás haciendo qué es lo que estás desarrollando qué te pasó qué te sucedió en qué estás metido muchas personas te pueden preguntar eso y cuando vean realmente lo bien que te va quieren hacer lo mismo y te van a decir que quieren que les vaya igual que a ti y realmente aquí todos tienen oportunidad entonces es que se arme una comunidad donde a todos les vaya bien porque no trabaja cada uno solo sino que se trabaja en equipo se trabaja con una ayuda un acompañamiento permanente en todo aquel que quiere avanzar en el que quiere crecer porque aquí mucho cuenta la voluntad de la persona si realmente hay una persona que tiene todos los medios todas las herramientas todos los instrumentos pero no quiere no se puede hacer nada te diría que ni Dios puede hacer nada con una persona que no quiere algo porque realmente la voluntad es algo muy importante y muy valioso algunos consejos con las personas que nosotros vamos asesorando siempre es importante un seguimiento inmediato cuando la persona necesita ese asesoramiento cumplir lo que uno acuerda con esa persona te voy a llamar a tal hora a tal día y cumplir ese horario y ese día aprovechar los distintos medios de comunicación todos los que habíamos visto anteriormente el tiempo es muy valioso tu tiempo y el de la persona también por otro lado es importante la amabilidad de la comunicación contactar con los prospectos con buenas razones perseverar y medir los resultados yo siempre digo aquí en esta imagen me voy a detener un segundo porque siempre digo que es importante trabajar de manera profesional y coherente ¿por qué? porque si yo trabajo de manera ordenada y trabajo horas de calidad lo que voy a hacer es también estar cuidando mi cuerpo mi salud y mi persona si yo trabajo de las 24 horas del día trabajo 20 trabajo 18 o 23 nunca hay que olvidar que tenemos un cuerpo humano de carne y hueso el cerebro necesita recomponer energías recobrar energía el cuerpo también entonces trabajando muy a full muy a tope el primer día puedo quedar con 70% el día cuarto el cuarto día un 10% y en 10 días puedo quedar al 7% totalmente destruido ¿pero por qué? porque no he desarrollado un trabajo inteligente un trabajo realmente con horas de calidad para que yo desarrolle horas de calidad que necesito tener mayor conocimiento por ahí no desarrollamos horas de calidad no porque nos queremos destruir sino porque al no saber cómo hacerlo creemos que tengo que estar las 24 horas del día llamando 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 personas hablando con una persona con otra con otra porque quiero lograr mi objetivo eso es simplemente falta de conocimiento desconocer de qué forma debo realizar mi actividad entonces volvemos al principio es importante duplicar el conocimiento duplicar la formación para que yo pueda saber qué es lo que tengo que hacer para que mi trabajo sea de calidad no de cantidad de horas sino de calidad y de esa forma cada vez voy a estar cuidando muchísimo más mi cuerpo mi salud y mi mente que es lo principal para poder seguir trabajando todo es una consecuencia de todo entonces en la comunicación es muy importante lograr la empatía con la persona que estoy hablando no entrar hablando directo del negocio de los números de las ganancias no no olvidarse que del otro lado hay un ser humano que vive también una vida cotidiana que también cada día tiene su vida personales familiares y demás entonces siempre recuerden somos humanos conectándonos con otros humanos el saludo siempre debe ser cordial hola cómo estás hablar de cosas normales naturales y luego entrar en el tema del negocio que la persona pidió ser asesorada entonces ante todo esto en una comunicación esas son las cuestiones que nos van a dar la luz verde que veíamos en el semáforo para tener una comunicación realmente exitosa y algo muy fundamental en esta comunicación es saber hacer silencio cuando hay que hacer silencio y saber hablar cuando hay que hablar pero mayormente en las primeras comunicaciones es importante saber hacer silencio ¿por qué? porque ahí le damos la oportunidad que la persona realmente se exprese hay muchas personas que reciben un llamado de alguien que es asesor de una compañía y esa persona no los deja hablar y no es la idea hay que dejarla hablar a la persona porque la persona quiere manifestar ¿por qué dejó su número? ¿por qué está pidiendo información? ¿por qué le interesa invertir? ¿por qué le interesa conocer? ¿qué es lo que quiere hacer de su vida a través de una inversión? ¿qué es lo que quiere lograr? ¿a dónde quiere llegar? ¿qué es lo que le quiere brindar a su familia a sus hijos? todo eso la persona nos va a manifestar pero si nosotros le damos el lugar que se corresponde ¿por qué? porque esa persona tiene derechos porque esa persona realmente vale su tiempo valen sus palabras y vale como persona entonces debemos darle el lugar que le corresponde a la persona y una vez que esa persona se manifieste nosotros estamos ¿para qué? para brindarles el asesoramiento de cuáles son los beneficios que nosotros estamos entregando a la humanidad esa es simplemente la finalidad siempre que nosotros estemos mejor informados sobre toda la historia sobre todo las políticas de la compañía sobre todo el porqué de cada cosa nosotros vamos a estar preparados para responder cualquier tipo de interrogantes que pueden ser pocos y después pueden ser más pero a la preparación va a haber mayor satisfacción porque vamos a estar muy preparados ante cualquier planteo que nos pueda hacer cualquier persona hablando en este caso puntual de nuestra compañía nosotros tenemos que tener conocimientos limitables conocimientos financieros tenemos que tener conocimientos de ingeniería de tecnología porque estamos presentando un proyecto totalmente tecnológico tenemos que saber mínimamente las líneas generales de nuestra tecnología cómo funciona por qué en qué se desarrolla mejor cuáles son las bases de la tecnología todo hay que saber absolutamente a nivel general la información porque del otro lado vamos a hablar con un ingeniero con un abogado con un juez con un empresario con un inversor y las preguntas pueden ser variadas entonces cuando nosotros mayormente estamos preparados somos más profesionales también eso hace habla del prestigio de nuestra compañía nosotros somos la cara visible de nuestra compañía y para eso estamos desarrollando nuestro trabajo entonces tenemos que estar a la altura de lo que estamos representando por eso es importante la formación constante siempre aconsejamos que las presentaciones ronden en este tiempo entre 15 y 45 minutos como máximo y yo diría un poquito más de 15 minutos porque hay mucha información en nuestra compañía que por ahí 15 minutos nos queda muy corto pero a líneas generales podemos explicar más o menos cómo está formada la estructura de ganancias a través del sistema de inversión por otro lado en lo que se refiere a la imagen siempre es aconsejable utilizar nuestro rostro nuestra cara en nuestros perfiles ¿por qué? porque la persona tiene que saber con quién está tratando quién es la persona que está representando a la compañía en ese momento puntual no un logo no una foto de un paisaje sino que saber quién es la persona que está del otro lado y en este camino podemos encontrar algunas cuestiones en las que todos tenemos obviamente diferentes puntos de vista según la ubicación en la que cada uno se encuentre por ejemplo aquí la persona de color verde ve un número 6 la que está de color azul ve un número 9 pero si yo me pongo del 6 voy a ver el 6 y si yo me pongo en el lugar del 9 voy a ver el número 9 entonces ¿a qué voy con esto? ¿qué es lo que quiero explicar? que siempre es muy importante también ponerse en el lugar del otro para saber cómo el otro ve tal situación entonces para poder entender me tengo que poner en el lugar del otro no siempre ser una persona necia que se pone en su propia posición y no sale de ahí de esa forma nos podemos entender con todo el mundo yo les hablaba anteriormente de las personas negativas y positivas el que es negativo simplemente es porque está desconociendo las razones los argumentos o los porqués de lo que nosotros estamos presentando el positivo es una persona mucho más abierta a escuchar el negativo no es una persona reticente que nosotros utilizando la educación y los buenos modales podemos llegar a que esa persona nos escuche y llegue a entender lo que queremos a veces se podrá lograr a veces no pero no hay que olvidarse nunca de que esa persona tiene su total libertad de escuchar o no pero si se realiza esa acción si la persona se abre a una charla a una conversación podemos lograr realmente un resultado positivo donde todos inclusive inclusive perdón inclusive inclusive decía donde inclusive las personas negativas también cambia su rostro miren aquí en la imagen anterior la persona con el signo negativo miren la cara miren su boca y miren la positiva y miren aquí en esta otra imagen todos están sonriendo entonces esa es la idea nosotros llevamos un conjunto de beneficios y oportunidades que no pueden generar en las personas otra cosa que felicidad y de eso se trata con este sistema desarrollando y trabajando de la forma que estoy explicando todo realmente puedes cumplir sueños inclusive en esta compañía también pueden ser diversos pero por ejemplo uno de ellos puede ser lo que está graficando aquí esta imagen una familia disfrutando en un lugar de vacaciones con sus hijos quizás ese sea alguno de tus sueños aquí también lo puedes lograr trabajando también lo puedes lograr y que es lo bueno que este sistema te posibilita eso ¿no? de trabajar desde el lugar que quieras teniendo los medios tecnológicos una computadora un móvil una señal de internet puedes hacerlo desde tu oficina lo puedes hacer desde una playa como está aquí en la imagen desde algún lugar público como lo estoy haciendo yo aquí en esta foto desde cualquier lugar puedes desarrollar tu actividad y trabajar con las personas hacer presentaciones mostrar nuestra computación realmente hay libertad geográfica no estás limitado a que sí o sí tengas que ir a trabajar en tal oficina para que puedas trabajar lo puedes hacer desde el lugar que quieras y así llegamos a todo el mundo y formamos una gran comunidad una comunidad global que somos Skyward Community y realmente es como yo te decía al principio una cadena de beneficios una cadena de soluciones una cadena de felicidad donde cada persona es una eslabón muy importante y todos hacen una misma comunidad así que te invito si realmente viste este video encontraste este video y no conocías de qué se trataba te invito a que te pongas en contacto con nosotros o con la persona que te haya invitado te he enviado el link para que puedas ser parte de nuestra compañía puedas conocer un poco más con profundidad puedas tomar tu decisión inteligente y ver qué quieres hacer de tu vida cuáles son los beneficios que quieres tener y cuáles son los beneficios que quieres brindarle a tu familia y a tu hija bueno hemos terminado por el día de hoy este webinar de duplicación yo soy Jano Reyes desde la República Argentina como siempre un placer estar aquí brindándote este webinar y nos vemos el próximo martes así que te invito que el martes próximo invites a alguien más para que se entere cuáles son todas las características que posee nuestra nueva industria mundial y si quieren trabajar también van a ser bienvenidos un abrazo un saludo para todos nos vemos el próximo martes y